cómo están flamingas y flamingos bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de flamingo sex en donde hablamos de todos esos temas de sexualidad positiva para hacer que tu vida sexual sea más feliz auténtica y placentera yo soy lucia soy sex coach y en el vídeo de hoy te voy a hablar sobre una cuestión que seguramente te has preguntado porque es la pregunta del millón y es tragarse el semen sí o no antes de que empecemos te invito a que te suscribas al canal dale like si te gustan estos temas comenta no sé hay algún tema del que te gustaría que habláramos y nos puedes seguir en instagram y en facebook nos encuentras como flamingo-sx volvamos a esa pregunta que nos hemos hecho alguna vez debemos o no debemos de tragar el semen como toda la sexualidad la respuesta es es cuestión de gusto depende de ti no hay nada que diga que tu sexualidad va a mejorar diametralmente si te tragas o no el semen esto no tiene ningún fundamento es una cuestión de gusto pero en este vídeo te voy a contar tres cosas que es el semen si o sea realmente qué es vamos a ver aquellas cosas por las que la gente dice que deberías de hacerlo y aquellas cosas por las que dicen que nunca deberías de hacerlo y entonces tú tomas tu decisión primero que nada el líquido seminal es un líquido que transporta espermatozoides es decir digamos que es como el transporte que hace que los espermas puedan ser transportados no y este líquido tiene muchos componentes como agua proteínas enzimas azúcares vitaminas minerales etcétera o sea es es todo un compuesto nutritivo su color normal tiene que ser blanquecino gris tal vez un poquito transparente mientras estés en esta gama entre blanco gris y transparente todo está bien si el semen ya es amarillo rojo rosa o tiene alguna tonalidad extraña es una señal de que deberías de ir con tu doctor su sabor que es realmente lo que más nos importa en este vídeo suele ser un poco amargo o puede ser salado aunque tenga azúcar no es dulce por más piña que comas no va a ser dulce porque no funciona así a la mejor algunos alimentos pueden hacer que su sabor cambie sutilmente pero no te imagines que va a salir como un postre ahí de alguna fruta porque no lo que sí puede hacer es que hay alimentos que hacen que su sabor sea mucho más fuerte y hay otros que hacen que sea más suave y para esto puedes ir a nuestra cuenta de instagram en donde encontrarás post sobre los alimentos y su relación con el sabor del semen pero bueno a todo esto si el sabor es el problema en tu caso y tú sí quieres cerrar el semen y lo que te causa conflicto es eso existen los lubricantes de sabores que simplemente disminuyen el sabor o le pones el saborcito que tú quieras y puedes disfrutar de dar sexo oral sin el problema del sabor si es que eso significa algún problema para ti y ahora vamos a ver de por qué la gente dice que debería de tragarte el semen hay quien dice que es súper beneficioso para la salud porque es súper nutritivo y entonces todo tu organismo se va a ver beneficiado por ésta está el nuevo alimento casi casi hay quien dice también que te lo puedes montar en toda la cara y en todo el cuerpo porque como tiene tantos nutrientes es la crema más hidratante que existe siento decepcionarte pero esto no es cierto la realidad es que aunque el semen si tiene muchos nutrientes los tiene en cantidades muy bajitas tan bajitas que tu cuerpo no las va a asimilar simplemente porque te lo traes muy poquito y realmente tiene la cantidad suficiente para que los espermas estén tranquilos y contentos cuando los transportan pero realmente no va a ser ninguna diferencia en tu alimentación y en cuanto a la piel que suena muy tentador pensar que es algo tan nutritivo que podría ayudar a mejorar el aspecto de la piel tampoco es cierto porque no funciona así realmente tendría que tener una mucho mayor concentración y tendría que pasar por todo un proceso y algunas sustancias químicas para que sus componentes realmente tengan un impacto en tu piel pero lo puedes intentar y no va a haber ninguna diferencia y ahora porque dicen que no por ahí dicen que es tóxico o sea que te puede hacer daño que te puedes embarazar si te lo tragas y que te puedes contagiar de una infección de transmisión sexual uy y otra que también he escuchado es que engorda bien empecemos por ahí continuando con el tema de los nutrientes así como no te va a hacer ninguna diferencia nutritiva en tu organismo en tu piel tampoco te va a engordar porque es una cantidad mínima lo que podría llegar a tener de calorías que de verdad no te va a hacer ninguna diferencia prácticamente un hombre eyacula entre 2 y 5 mililitros es prácticamente una tacita perdón una cucharita de té o sea ni siquiera la cuchara sopa es una cucharadita de té tendrías que tomarte como una taza completa diaria de semen para que realmente hay una diferencia en tu organismo tampoco puedes quedar embarazada porque a lo mejor es muy mediológico pensar que sí porque al final entre el semen a tu organismo y qué tal que se atraviesa por ahí con un óvulo y lo fecunda y te embarazas pues no no funciona así para que se dé un embarazo tiene que haber penetración directamente entre el pene y la vulva y la vagina y entonces el esperma si llega al óvulo y lo fecunda y se da todo el proceso pero de tu boca no hay manera que en el proceso se atraviese con nada simplemente tu cuerpo lo va a eliminar como eliminaría cualquier alimento con tu aparato digestivo el semen no es tóxico no te vas a enfermar del estómago ni nada lo que sí es importante considerar es que tiene el potencial de transmitir de una infección de transmisión sexual es decir si tu pareja tiene algún problema en este sentido alguna infección si lo puede transmitir a través simplemente de hecho del sexo oral y a través del semen es el contacto de los fluidos no entonces aquí sí es súper importante que si decides y ni siquiera sólo tragarte el semen o sea tener sexo oral sea con una persona y lo vas a hacer sin protección te asegures de que esa persona realmente no tiene ningún problema no tiene ninguna infección porque el simple hecho de que haya un contacto directo entre el semen y la boca si podría generarte una infección de transmisión sexual entonces a eso me refiero con que no es tóxico pero si hay que tener sus precauciones y bien ya que sabes por qué dicen que sí porque dicen que no tú puedes tomar tu decisión y es súper importante que sepas no tienes que hacer nada que no quiere en la sexualidad hay muchísimas cosas que podemos hacer o no cada quien tiene límites distintos y es lo más importante respetarlos de la otra persona y aprovecho para decir que si eres tú quien va a eyacular en la boca de la otra persona le preguntes si está bien con eso y por ejemplo si alguna vez dices que sí y en el camino te arrepientes y dices no la verdad ya no quiero ya no se me antoja ya no me gusta tienes todo el derecho de decir ya no quiero no es como que lo talles en piedra y te comprometas para siempre con que así tiene que ser no puedes cambiar de opinión y está perfectamente bien si no te gusta la idea no lo hagas si te gusta la idea disfrútalo con sus precauciones como conclusión creo que esta idea de tragar el semen sale mucho de lo que hemos visto en el porno porque de ahí es donde nace y surge como la fantasía y no es que esté mal el porno pero siempre recomiendo que no lo uses como una base para comparar tu sexualidad con lo que has visto ahí porque casi siempre son trucos son fantasías son formas de erotizar este son efectos especiales que no tienes por qué llevar a la vida real no tiene por qué ser así tu vida sexual disfruta de tu vida sexual tal y como es y si hay algo que te gustaría experimentar hazlo pero no con la expectativa de que sea igual que el porno porque nunca va a ser así y no tiene por qué ser y bueno espero que te haya gustado este vídeo si es así suscríbete dale like compártelo y síguenos en instagram y en facebook estamos como flamingo john bajo sx y bueno pues yo te veo en el próximo vídeo bye bye y